El general en retiro Eduardo Zapatero explota contra el gobierno Petro por retirarle con decoraciones al general en retiro Arias Cabrales. Está gobernando con odio y rencor. El excomandante del ejército criticó la decisión tomada por el Ministerio de Justicia. El general en retiro Eduardo Zapatero, excomandante del ejército, se refirió este miércoles a la decisión del gobierno Petro de retirarle las condecoraciones al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, quien lideró la retoma del Palacio de Justicia tras la violenta toma por parte de la guerrilla del M-19. Zapatero señaló que están gobernando con odio y rencor, y muchas ganas de venganza reprimida. Por eso, no han podido darles a los colombianos lo que prometieron en su plan de gobierno. Solo se han limitado a vender una paz total, que ha sido un total fracaso, añadió. Buscan reescribir la historia para como habla a su narrativa. Quienes con todo el daño que hicieron y han hecho son los verdaderos responsables de esos hechos, con los que hoy castigan al señor general Jesús Armando Arias Cabrales. Hoy están en el gobierno, para la cual jamás se prepararon y nos tienen jodidos, dijo Zapatero. Por medio de un decreto firmado por el ministro de justicia Néstor Osuna, le fueron retiradas todas las condecoraciones al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición de un grupo de civiles durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. El retiro de las condecoraciones se realizó tras atender una petición de Elena Urán Pidegay, hija del magistrado solidar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, cuyo cuerpo sin vía apareció en el primer piso del Palacio de Justicia cuando se dio por terminada la operación de recuperación. Los familiares de Urán sostienen que existe evidencia suficiente para impedir que el magistrado salió con vía de la edificación, acompañado por un grupo de militares y luego fue ejecutado.